El escenario del Teatro Solís de Montevideo mostrará en la noche de nostalgia un homenaje al artista Rafael Acarra, en donde el tributo buscará transportar a la audiencia en el regreso de los eventos masivos al país del cono sur. Así lo advirtió el director de la banda sinfónica de Montevideo, Martín Jorge. Bueno, cumpliendo todas las medidas y protocolos de seguridad, va a haber espacio para que la gente cante, disfrute, pase bien. Un poco la noche nos irá diciendo cómo lo vamos llevando adelante. Según Jorge, a lo que cada año la orquesta celebra la nostalgia con una temática distinta, para el 2021 no podía faltar un reconocimiento a la presentadora, actriz y cantante italiana, a quien define como un icono de la cultura disco y el pop, mediante la selección de unas 13 canciones en un show con audiovisuales de Acarra. Creemos que va a ser un buen show para quienes quieran recordar esas canciones, quienes quieran saber cuál era la música y el estilo de Rafaela Acarra. El público podrá escuchar las recordadas fiestas, Lucas, hay que venir al sur, en el amor todo es empezar, tuca tuca, 5353-456, razón por la cual las entradas al evento están agotadas.